Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España Hoy vamos a hacer un árbol de navidad de hojaldre con salmón ahumado, así que los ingredientes son 200 gramos de salmón ahumado, 130 gramos de queso de untar, un huevo y hojaldre redondo lo primero que tenemos que hacer es extender el hojaldre y a partir de ahí echamos el queso de untar y lo extendemos bien por todo el hojaldre tiene que quedar bien por todos los sitios a todo esto os deseo feliz navidad mientras estoy haciendo esto os deseo muchas felices fiestas como veis está repartido por todo el hojaldre ahora lo que hacemos es echar el salmón por encima bien extendido y que igual que esté por todos los sitios de la misma manera ya lo hemos repartido por todos los sitios igual y ahora tenemos que cortar más o menos un centímetro y así todo ya está todo bien cortado y ahora lo separamos un poquito y cogemos la bandeja del horno y vamos a ir preparando los arbolitos y ahora vamos a hacer el árbol hay que hacerle así y ahora hacemos así y ahora le ponemos un palillo y lo llevamos a la bandeja del horno y ahora vamos a hacer el otro cogemos así 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 y así y que aquí se tapa y se pone el palillo y se lleva al horno el siguiente abeto de navidad el palillo y a la bandeja del horno ya está en la bandeja y ahora hemos batido el huevo y lo pintamos todo de huevo y lo metemos al horno a 180 grados durante 15 o 20 minutos ya ha pasado el tiempo 25 minutos y aquí tenéis los árboles de navidad bueno amigos aquí tenéis los árboles de navidad aunque algunos no parecen árboles pero como aperitivo está de lujo así que ya sabéis lo que tenéis que hacer especial para navidad feliz navidad a todos bueno amigos espero que os haya gustado los árboles de navidad que hemos hecho hoy nada más que felicitaros la navidad que lo paséis muy bien y ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós